Miren Mi rena Viene mi negro Viene con mi suegra Para dar mis amadores Y yo no espero en la plaza Porque cuando pasa Me danza nunca un balón Mi suegra que no me quiere No me saldría Pero yo sé que ella Lo hace porque está atrás Negro Dime de la suegra Y a mi no me importa Usa nota más Viene Para ver si a tu boca Y si no se nota Como me quiere Miren 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 Y a mí no me importa un saludo más Dime, para mí se afloca Y si no se afloca, me quiere dar